hola qué tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de yardas por hora a metros por segundo debemos de tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros y una hora posee 3600 segundos y en función a eso vamos a realizar la siguiente conversión vamos a convertir las siguientes unidades a metros sobre segundos vamos a convertir 2500 yardas por hora a metros sobre segundos vamos a convertir 5250 yardas por hora a metros por segundos y por último vamos a convertir 6000 yardas por hora a metros por segundo tomando el primer ejemplo yo tengo 2500 yardas por hora para convertir a metro por segundo yo voy a convertir las yardas en metros y las horas en segundos para yo convertir las yardas en metros yo voy a acudir a este dato que tengo aquí que me dice que una yarda es equivalente a 0.9144 metros por lo tanto yo voy a multiplicar por 0.9144 metros y voy a dividir entre una yarda para convertir la unidad yarda en metros es decir que aquí yo tengo 2500 yardas por hora voy a multiplicar por 0.9144 metros y voy a dividir entre una yarda para tachar la unidad yarda con yarda y nos queden metros ahora para convertir las horas en segundos yo voy a acudir a este dato que tengo aquí que me dice que una hora es equivalente a 3600 segundos por lo tanto yo voy a multiplicar aquí por una hora y voy a dividir entre su equivalente en segundos que son 3600 segundos aquí yo voy a tachar la unidad hora con hora y nos queda como unidad metros sobre segundos que es lo que andamos buscando pero antes debo de resolver el producto que me dice 2500 multiplicado por 0.9144 metros dividido entre 1 y ese resultado lo multiplico por 1 y lo divido entre 3600 segundos que es lo mismo decir 2500 multiplicado por 0.9144 metros dividido entre 3600 segundos dando como resultado 0.635 metros sobre segundos es decir que 2500 yarda por hora es equivalente a 0.635 metros sobre segundos el segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 5250 yardas por hora para convertirlo a metro por segundo primero convierto la yarda en metro multiplicando por 0.9144 metros dividido entre 0.9144 metros dividido entre una yarda y luego convierto la hora en segundo multiplicando por una hora y dividiendo entre 3600 segundos aquí yo tacho las unidades hora con hora y yarda con yarda y nos queda el producto de 5250 multiplicado por 0.9144 metros dividido entre 1 y ese resultado lo multiplicado por 1 y lo divido entre 3600 metros que es lo mismo decir 5250 multiplicado por 0.9144 dividido entre 3600 segundos dando como resultado 1.33 metros por segundos es decir que 5250 multiplicado por 0.9144 por hora es equivalente a 1.33 metros por segundo por último tenemos 6.000 yardas por hora hago exactamente lo mismo multiplicado por 0.9144 metros dividido entre una yarda y ese resultado lo multiplicado por una hora y lo divido entre 3600 segundos aquí yo tacho las unidades horas con horas y horas con yardas y nos queda el producto de 6000 multiplicado por 0.9144 metros dividido entre 1 y ese resultado lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 3600 segundos que es lo mismo decir 6000 multiplicado por 0.9144 dividido entre 3600 quedando como unidad metros sobre segundos y el resultado de esto es 1.524 metros sobre segundos o metro por segundos es decir que 6000 yardas por hora es equivalente a 1.524 metros por segundos y bien de esa manera es que se convierte de yardas por hora a metros por segundo recuerda tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale a me gusta si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeo de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima y